Chogger es una herramienta en línea para crear cómics. Podemos hacerlo sin abrir una cuenta, pero yo les recomiendo registrarse. Hacemos clic en Join Now. Para registrarnos, completamos los campos habituales. Nombre de usuario, nuestra dirección de mail, elegimos una clave, la repetimos, aceptamos los términos del servicio y luego hacemos clic en Sign Up. Podemos registrarnos también a través de Twitter. Ingresamos y vamos a comenzar haciendo nuestro primer cómic. Vamos a Build a Comic Now. Para empezar, tenemos que elegir una plantilla. ¿Cuántos cuadros queremos para nuestra historieta? El segundo paso es cargar las imágenes que van a conformar los cuadros de la historieta. Podemos hacerlo a través de Google Images. Podemos dibujar, sacar una foto con la webcam o subir una imagen desde nuestra computadora. Vamos a hacer una búsqueda en Google Images. Ingresamos una palabra para buscar una imagen. Y en este caso voy a hacer un cómic sobre el uso de las TICs en el aula. Una vez cargadas las imágenes, seleccionamos una para agregar. Hacemos clic en Add Image y esperamos que el programa guarde la imagen. Voy ahora a buscar una segunda imagen que va a conformar la viñeta siguiente. Nos desplazamos hacia abajo y elegimos la imagen. Ahora vamos a agregar la foto a la viñeta. La arrastramos y podemos ajustar el tamaño. Le agregaremos un globo y tenemos diferentes tipos. Lo arrastramos. E ingresamos el texto. Podemos modificar el tamaño del texto. Hacerlo más grande, más chico. Cambiar el color también. Y mover el globo. Podemos llevar esta imagen al fondo o al frente. Para eso debemos seleccionar la imagen. Ahora vamos a agregar la segunda imagen. Pon el. Suspir selbst. Dejámos en un instagram. Horrero menos. Nosotros no les oilamos. Gay un trope. ¿Va? Sal fin. Fin. Consejo. Construyendo. Queda. Libra. Para publicar el cómic, hacemos clic en Finish. Le damos un título, una pequeña descripción si lo deseamos, y podemos agregar etiquetas para que otras personas encuentren nuestro cómic. Esperamos a que se publique la historieta. Y aquí vemos cómo ha quedado. Es posible agregar un comentario. Los usuarios pueden indicar si les gusta o no la historieta. Y aquí tenemos el link para compartirlo, lo cual podemos hacerlo en las redes sociales también. En Edit, podemos editar nuestro cómic. En esta opción Destroy, lo podemos borrar. Y aquí, en View All, podremos ver todos los cómics creados. Además de fotos, se pueden dibujar objetos. El editor de imágenes es bastante básico, pero se pueden lograr algunos resultados interesantes. Hacemos clic en Agregar imagen para luego incorporarla a la viñeta. Próximamente, Chogger lanzará un servicio para educadores. Se les pide que se suscriban, dando su dirección de mail.